Y ahora, vamos a cantar esta canción reclamada y solicitada por toda la gente que esta noche se entregó por un agudo bien fuerte y invitada, pero no más igualar así es ahora, Aguas y Oro. Y ahora, vamos a cantar esta canción reclamada y solicitada por toda la gente que esta noche y solicitada por toda la gente que esta noche, la gente que esta noche de mi amor, y me viviendo. ¡Galas, Rimos! ¡Salud! Te están tomando, me gusta y quiero, por invitarte y dentro de tu pelo. ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Vamos! Te voy a ir a ir a ir a ir a la campana, ¿sí es mi cerucho? ¡Salud! ¡Salud! ¡Va! 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 ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Va! ¡Va! Más de PEDRO! Que hora? Cómo el amor? Miren a la chica que no sigue? Miren a silencio como cigarras! Dejame verlo! Arriba la mano lo valora en pie, ¿es? Vá! Tomando Y se besa Reformando su amor Cumbintando Con mi dolor Y en la hora de darme En su creyente Cuando me apareció En el momento 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 ¡Mucho! ¡Salud! Estoy con más dulce y quiero Hoy divertes con el dolor ¡Dile, dile! ¡Salud! En el momento 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 ¡Eh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Vamos señora! ¡Arriba! ¡Arriba hermanitos! ¡Arriba! ¡Arriba! Aos grados ¡Arriba! Y ahora, que este tremendo buenazo Pero cuando es mentira para que hasta luego Hay de ti, me 53, me puse maquina Y si es delante, si te ve elegante Dios, me ya te sale de ti ¡A Anime! ¡Porque yo seré estúpido! ¡Y no me ayudó por que no cierra ¡Ay, te haces de ti, la zaraza! ¡No sabes con por qué te trata! Vamos a ser como yo Llego de pantalas, una gana, la otra mujer hacha Pichos a mi suena, como ya les vuelo Con seis banderas leyes, tú eres como su casa Para un mujer como yo Con seis banderas leyes, tú eres como su casa Ay, de ti me esperé, me puse pa' mí Y si quieres te delante, mi tarea elegante Y me llame hasta mi de ti Porque eres un estúpido, mi amor Y me sorprende que nos llena Ya te dice tu pirata rata Que no sabes cómo es que se trata Y me llame hasta mi de ti Llego de pantalas, una gana, la otra mujer hacha Pichos a mi suena, como ya les vuelo a la historia Y me coge pa' y una larga, y no le asumo su plaza Ahora va a vivir como yo Agarremos el micrófono Agarremos el micrófono A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tinturita, tinturita Toma chocolate 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Vamos! 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 ¡Abandonación. ¡Abandonación. ¡Abandonación! ¡Abandonación! ¿Y dónde están los aplausos? ¿Dónde está la galería? ¡Qué rico! ¡Que deseo más puro! ¡Qué rico! Con el corazón fuerte, en el corazón Que yo amara, yo puedo escribir Que no puedo amar a nuestro mío Díganlo Díganlo Quiero quitar ese amor de la cabeza Porque yo no me lo crezco Me quise como un muñeco Me llena de mis cuerpos locos Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganlo Quiero ser enamorado Cuéntete Que yo no voy a cantar No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi miedo lo guía Díganlo Quiero quitar ese amor de la cabeza Cuéntete Que yo no voy a cantar Que el sabor es un buen sentido Que no puedo matar de tu vida No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi miedo lo guía Díganlo Quiero quitar ese amor de la cabeza Que el sabor es un buen sentido Que el sabor es un buen sentido Que no puedo matar dentro mío Díganlo Que el sabor es un buen sentido Y no lo puedo borrar de mi vida Y un agüe para Somos de Oro